Rolense uno pa' activarnos Ya llegó el fin de semana, el patrón está de fiesta Quiero verlos bien armados, aquí andamos con el hombre Siempre está bien prevenido, y es que está bien protegido Pues ya estamos a la orden Pal desorden y pa' regalar los problemas Trae al rojo y al manitas, de esos no se le despegan Muy atento con todas sus amistades, no es el amigo de todos Pero sé que lo respetan, me dispensan por no mencionar su nombre Y mi respeto para el hombre, y es que no se necesita Y se va, desde más atrás, hasta Los Ángeles de California viejos ¡Ay no más! Mi número el 27 Es mi número de suerte, pa' que quieren que les cuente Pues si sobran los billetes Con un whisky del más fino Con dos sellas al servicio, rodeado de mis amigos Ay Diosito, ¿qué más pido? Y es que hay falsos que les gana la avaricia Y por unas cuantas hijas, la lealtad se les olvida El cariño de mis hijos son mi vida Y mi viejo que me cuida, ese siempre desde arriba Positivo a más poder y no se diga A la gente que no estima, el respeto se le brinda A la gente que no estima, el respeto se le brinda